Hola, Envigado es reconocido por contar con múltiples espacios turísticos en los que propios visitantes y turistas pueden acceder a una amplia oferta cultural, gastronómica, religiosa y natural. Esto contribuye a que el municipio se pueda constituir como el destino naranja del Valle de Aburrá, debido a toda su riqueza cultural. ¿Conoces actualmente todas las posibilidades turísticas de las que puedes hacer parte durante todo el año en nuestra ciudad señorial? Soy de Bucaramanga, hace 14 meses vivo acá y me gusta todo, de Envigado, el clima, toda la comida he conocido, a ver el parque de pronto El Salado, espero conocer mucho más, ya averigüe en la oficina de turismo. Yo creo que uno de los mayores atractivos turísticos de Envigado es sin duda la biblioteca de Borarango, porque en ella encontramos infinidad de información y de literatura que nos permiten la sana entretención. Pues esta es solo una pequeña parte de toda la oferta que nuestra ciudad señorial tiene para ti. Dentro del inventario turístico realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico en 2017, en convenio con la Universidad de AFIT, se identificaron 45 atractivos, entre los cuales están las festividades y eventos, como la Semana Santa, la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel, el Festival de la Navidad, Cortiple y Envigado hacia el Teatro, entre muchos otros. Además Envigado cuenta con cerca de 100 prestadores de servicios turísticos, entre hospedajes, agencias de viaje, transporte, empresas de eventos y guías turísticos, que podrán ayudarte a vivir cientos de experiencias en este municipio. El municipio de Envigado está en camino a convertirse en un destino turístico naranja. Es por eso que queremos invitar a propios visitantes y turistas a que vengan al municipio de Envigado y disfruten de todos los atractivos turísticos que tenemos. Y si eres amante de la naturaleza, recuerda que el 82% de Envigado es territorio rural. Te invitamos a conocer las veredas Perico, Pantanillo, Las Palmas, El Bayano, El Escobero y Santa Catalina, que cuentan con paisajes maravillosos y fincas silleteras. Accede a nuestra página www.envigado.gov.co slash secretaría-desarrollo-económico numeral y en el micrositio de la Secretaría da clic en la pestaña Programas y luego en Promoción Turística, donde encontrarás el inventario turístico. Las puertas de Envigado están abiertas para ti. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.